Cache la pequeña, pílera que te vayas En tu piel, en tu piel, en tu piel No te vayas, no te vayas, no te vayas Me lo voy a morir, no te vayas No te vayas, no te vayas Si me traigo, te vayas, te vayas Te vayas, te vayas, te vayas Si me traigo, te vayas